La batalla está llegando a su fin Solo el equipo con más victorias conseguidas Será el que se quede con la guerra Día 4 Reto fanaticada Cada equipo deberá reunir la mayor cantidad de fanáticos Para realizar una coreografía grupal ¿Cómo conseguirlos? Ya depende de cada equipo Lo habrán logrado Descúbralo esta noche Aquí en BLN Buenas noches Bienvenidos a BLN Los dueños De la galaxia Esta noche Conoceremos quién ganará el gran reto Entre nuevos y antiguos Correcto, mi querida Garita Regno ¿Quién superó las expectativas? Y esta noche también tenemos el reto convocatoria Bueno, les voy a explicar Ya deben saberlo Pero lo voy a repetir A través de las redes sociales Tanto los antiguos como los nuevos Tuvieron que hacer una convocatoria Para hacer una coreografía A través sola y únicamente de redes sociales El canal no permitió que se utilice la pantalla Sino que la convocatoria sea solamente a través de redes Bueno, para que conozcan también La fanaticada que tienen La capacidad de apoyo que pueden tener En estas circunstancias En la que conoceremos Qué equipo pierde Qué... A quiénes elegirán De esos tres nominados Para que sea el eliminado Vamos a descubrir Qué pasa entre los nuevos y los antiguos Cómo les fue con el público de redes sociales Porque no fue el público Que gracias a Dios Nos ve todas las noches Por esta pantalla hermosa Que nos permite conectarnos Casi que face to face Aunque no los veamos sentirlos Vamos a ver si las redes Que es en la que tanto ustedes confían Les dio el apoyo que necesitaban Para este reto Bueno, yo les voy a decir algo Karim Es un... Es un pensamiento Que compartimos con el Golden Boy Y es que Las redes sociales Son apenas el 6% del televidente Entonces no sé si esperar Mucha convocatoria la verdad No sé No sabría Vamos a ver Vamos a ver Esperemos que los fanáticos de día Han estado muy colaboradores Hoy ¿Quién ganará? Hoy Hoy Eso lo vamos a saber esta noche Esta noche vamos a saber Si son los antiguos O los nuevos Los que se llevan la victoria Y recuerden Charlie Triple Música de suspenso Disculpa Eso de aquí No es broma Porque el equipo perdedor Deberá Tener 13 nominados De los cuales Mi querida Karim Barreiro Uno Le va a decir Goodbye Sayonara Adiós See you later Adiós Amigo A uno de los competidores Bueno Los chicos van a tener que mostrarnos Como les fue Con su reto fanaticada Van a tener también Que hacer un show Esta noche Y habrá competencia también Vamos a cerrar con broche de oro Oiga Ocho contra ocho Antiguos versus nuevos Por cierto Espero que Espero que Espero que las madrecitas Espero que las madrecitas De las chicas de BLN Hayan pasado un domingo Maravilloso Yulisa Raabe También A ver ¿Quién más? ¿Se lo escapa a alguien? No Pamela Bueno Esperamos que hayan pasado Un día de las madres Lindísimo Cansaditas también Porque tuvieron que ensayar Y usted me vino también Yo si pasé divino En pijama Todo el día Viendo películas No sabes El mejor regalo de mi vida Pero Bueno Ahora sí Uno se va Uno se va El equipo que pierde Tendrá que nominar A tres Participantes Y la decisión del eliminado Quedará En El Público A caramba Se conocerá cuando el eliminado Producción Mañana Ok Perfecto Mientras tanto Mi querida Karim Barreiro Queremos ver cómo va la tabla Por favor Tabla de posiciones Producción 60 Antiguose Nuevos 40 Están solo 20 puntos de diferencia No es nada No es nada Esta noche tenemos tres retos Que fácilmente podrían superarlos Los nuevos O llevárselos todos los antiguos Usted es un jardín de flores y frutas Soy pineapple Por favor Y ella es seriamente un gusano Uy Ay no por Dios Tan lindo Ella es seriamente un gusano Por favor háganle el mismo Tien chinito Es una cosa que ella inspira Seriedad Si tú la ves Ese personaje es el más deseado Bueno Bueno Vamos a Arrancar Con la competencia esta noche Y vamos a ver si los nuevos pueden alcanzar Y sobrepasar a los antiguos Esta noche lo dice todo Esta noche Es la noche donde se define Cuál es el equipo ganador Y cuál es el equipo perdedor Bueno Vamos a presentar al jurado Que se va a encargar de calificar El show de esta noche Nos acompaña Como siempre La reina de la quinesis Divina Con esa pureza La ve guapísima esta noche Por Dios Una sonrisa de oreja a oreja ¿Qué ha pasado Con la reina de la quinesis Daulística? Tatiana Roa Daulística Daulística Porque no hay nada mejor que recibir el cariño de la gente Quiero mandarle un gran feliz Día de la Madre A todas las mamitas maravillosas Porque esta profesión es la más dura de todas ¿Cierto? Claro que sí Claro que sí Bueno Queremos también presentar Nada más y nada menos que al dueño y señor del Dance Center Uno de los coreógrafos bailarines más fructíferos y mejores de todo nuestro Ecuador El señor Jimmy Mendoza Muy buenas noches ¿Cómo están? Muchísimas gracias Introducción Por favor Un honor que usted me presente de esa manera Y bueno También desearle un feliz día Que fue ayer a todas las mamitas del Ecuador Especialmente a las mamitas de Dance Center Que ya iniciamos el año lectivo La 27 y Porteta, Florida Norte Y en la ciudad de Caluma Escríbanos en redes Para darle toda, toda la información posible Así que Y también un besote para mi mamita querida Ok Esta noche Antes de presentar al siguiente jurado Tengo que decirle a los chicos Mientras se preparan Que cada prueba esta noche Valdrá 30 puntos Bueno La competencia La competencia de baile Correcto Física Y la de convocatoria O sea En otras palabras Nada está dicho Nada está dicho Ok Por favor, preséntelo Por supuesto Y ahora vamos a presentar Al 5 veces campeón De realities nacionales e internacionales Señores El que es el que ha mejor dicho Impostado el eslogan de yo soy Una Menéndez El señor que no tiene ni un solo gramo de gracia en el cuerpo El es Carlos El bari, el cuerpo Menéndez ¿Cómo está señor Matamoros? Marillo bien Guapo como siempre No sé usted Ah bueno Pero le faltó algo a lo que usted dijo La voz también La voz Estoy preparándome para hacer cantar Que no lo dejé demostrado la vez que canté con cantar Te voy a decir algo Con todo el respeto que usted se merece Yo entiendo que se empiece a llevar con Carlos José Matamoros Pero que no se le pegue la cuenchudez La voz dice Que no se le pegue Carlos Menéndez Lo veo hasta flaco al señor Matamoros Es más, debería subirse el cierre Sí ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Puede ser, nadie se había dado cuenta Solo Carlos Menéndez Bueno Gracias Carlos Menéndez por avisar La única parte Arrancamos Gracias Carlitos Porque Arrancamos con los nuevos Señores Los chicos están en posiciones Pero queremos decirle que el día de mañana Charly Triple música de suspenso Empieza otro reality Que les va a caer por sorpresa A las damas No, y les va a encantar también al público ¿Cuánto no le ha gustado a usted en casa Observar a estas chicas talentosas Mostrar todo lo que tienen? Esto es lo que se viene a partir de mañana Póngalo Luego de la última corona conseguida Por la tricampeona de shows Ángela Orellana Regresa el desafío más esperado por ellas ¿Y el anillo para cuándo? Donde las emociones y sentimientos Se manifiestan a flor de piel Reto en el cual podrán demostrar todo su talento en la pista de baile Regresan las divas del show Huele como menta Ok Tengo que decirles que mañana es el casting para poder entrar Porque van a tener que participar por eso Y para ganarse esos 10 puestecitos que hay Solo 10 O sea, no todas van a tener el placer y el lujo De participar en este reality Ni la dicha Mi querida cariña Barreiro de Gómez ¿Quiere que las dé yo? ¿Quiere darnos usted? Por supuesto, usted Claro que usted Claro que usted Porque quiero hablarle nada más y nada menos que de ¡Claro! Estoy asustada, no logro identificar a los chicos con esos disfraces que querían decir Están rarazos, ¿no? Pero están increíbles, me encanta Usted en casa va a ver un show espectacular que arranca la cuenta de 5 4 3 2 1 Ahora Con esta vela, guiaré tus pasos Con este anillo, te tomo como esposa Sí, sí, acepto ser tu esposa No, 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 yo no me quiero casar contigo ¿Qué? ¿Es por mi ojo, verdad? ¿O es acaso mi olor a formol? No, no es eso Mejor ya regreso Iré a armar la lista de los invitados 50 tú y 50 yo Espérame sentadita, no te muevas Uh, la dejaron plantada Eso te pasa por andar hecha a la huesuda A lo mejor es porque no respira O a lo mejor es porque no tienes corazón Si me quemo con la vela no siento dolor En el hielo o en el sol todo es igual Y mi corazón me duele Aunque no palpite siempre Y el dolor que tengo aquí Anda y dime, no es real Y yo muerta sé que estoy Pero aún tengo la vela que va a ser Niña, relájate Gózala Que a pesar de estar muertos Debemos estar vivos Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro Y hágame caso Te quiero decir Menos algunos que puedan oír Si tengo una historia Que para llorar Me avizona con esa espirada Bajo la árbol Espérame Si tendrás que morir Pero no me desplica Te vas a sentir Queremos el candelador Tantas, tantas, tantas Emilia, estoy listo Me casaré contigo Te hice una promesa Y debo cumplirla Listo Armemos la boda Música maestro Para entrar al mundo de los muertos Debes tomar este vino Que está envenenado No No dejaré que mueras Ve con ella Obvio Yo no quiero ser quitamarido Jamás Aparte Que ella era tu prometida Música maestro 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 Así que vamos a escuchar a los miembros jurados ahora, chicos y chicas, prepárense porque van a ser sometidos al comentario de la reina de la quinesis, Tatiana Roa. Chicos, primero quiero felicitarlos por el vestuario, la caracterización está excelente. Me imagino de quién es, ¿no? Fernando, Fernando Vélez, como siempre, haciendo un excelente trabajo. Muy bien, tienen una historia de cuatro minutos. En cuatro minutos yo puedo mostrar muchísimas cosas. Una historia que comienza en algo, que es el calaver de la novia, y termina con algo que no tiene nada que ver con el calaver de la novia. No hubo un clímax dentro de la historia. Todo estuvo muy plano. Cuatro minutos de un bonito vestuario, baile normal, pero nada espectacular. No pasó nada extraordinario dentro de su puesta en escena. Así que tienen que cuidar muchísimo eso. Si voy a hacer cuatro minutos, tengo que hacer algo extraordinario dentro de la puesta en escena. Un objetivo del protagonista. ¿Cuál es el objetivo del protagonista? No existe porque no lo saben. ¿Quién es el protagonista aquí? Ok. ¿Quién era? Es Kimberly y yo. Ajá. ¿Usted? ¿Cuál era su objetivo? Yo desposaba a Kimberly. Es decir, yo soy vivo, ella es muerto. Yo la desposaba, ella se despertaba, yo me daba cuenta que no era la chica que yo pretendía que era y que ella me había confundido. Es como una forma de parodia, realmente. Y ella al final me iba a casar con ella para ir al mundo de los muertos, pero no quiso. Entonces, quedo con su novia viva, quedé con mi novia viva y al final no me casé con ninguna de las dos. Ese objetivo no se entendió, no se entendió. Entonces tienen que tener claro, un momentito, un protagonista de una historia debe tener claro cuál es su objetivo. Siempre claro. Y el antagonista siempre impedir al protagonista que llegue a su objetivo. Eso no sucedió. Entonces al no suceder no hay un hilo conductor, no se entiende. Y terminan con qué, el anillo para cuándo. Nada que ver. De verdad, chicos, ustedes tienen que cuidar muchísimo esa parte, ¿sí? Ok, ok, perfecto. Vámonos con Jimmy Mendoza y luego vamos a escuchar a Julián que quiere dar una explicación o Kimberly, no sé quién. Ok. Jimmy, ¿qué opinan? Chicos, ustedes se fueron por la línea del teatro musical, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, teatro musical, ¿no? Donde van a actuar, van a bailar y van a interpretar a un personaje. En cuestión de lo que es el personaje, de caracterización, maquillaje, vestuario, excelente. Yo creo que el problema fue no hacer las canciones propias de la película o de la obra. Sí. Entonces no hubieran, como dice Kimberly, era un poco aburrido, entonces no hubieran escogido ese tema, hubieran escogido otro tema. Porque si yo estoy haciendo una reposición de un teatro musical, de una película, de una obra, yo tengo que acoger las canciones originales de la película o de la obra. Pero esa mezcolanza de canciones que no llevan al caso, eso confunde bastante. Y aquí estamos también para aprender y para demostrar y para enseñar sobre todo al público que nos está viendo. ¿Estás de acuerdo entonces con lo que dijo Tatiana? Sí, está, esto es una parodia, pero una parodia muy, como dicen por ahí, muy burlística de lo que se trata el Cadáver de la Norte. Ok, muy bien. Para mí el grave error fue escoger las canciones que no estaban de acuerdo con la historia. Que no iban con la película, ¿no? Así es. Ok, perfecto. Vamos a escuchar a Campanita, que no quiere decir nada. Julián, ¿querías decir algo? Yo solo quiero decirle gracias a José Miguel Salen y a Neyla por los respaldos. Ok, muy bien. Listo. ¿Quieres decir algo? No, lo que yo quería decir... Puedes quitarte la máscara, Julián, si quieres. Ok, tal. Lo que yo quería decir era que esto fue un trabajo donde quisimos que no fuera tan monótono y que hubiera como una matiz en la música. Por eso escogimos esto, por una forma de parodia de la película. Obviamente si ustedes han visto la película saben que la película es un poco lenta, es un poco que no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, como se dice, no tiene como esa emoción para un show. Entonces lo que quisimos hacer fue darle unos matices y contraste para que no sea todo plano plano, por lo menos pusimos lo del anillo al final, porque tiene que ver con lo que dice la película que hace el anillo. Ok, perfecto. A ver, Julián, una cosita le voy a decir a Julián. El matiz y las cosas no se ponen por poner. Señor Menéndez. Todo tiene que estar justificado. Ok. Señor Menéndez. Es verdad, aquí sí estoy totalmente, en algunas cosas acuerdo con los chicos, es verdad, la música no tenía nada que ver. Hasta Ramalama, que creo que se llama la canción, me la aguantaba, porque sí estaba, pero ya la última como que nada que ver. Porque si hicieron parodia, yo no entendí parodia, yo entendí el musical normal de ustedes, yo vi los personajes de cada uno, porque si fuera parodia, no sé, parodia hubiera hecho, voy a poner una suposición, alguien de gay, el cadáver con una pata por acá, el eso, o sea, los personajes están todos y están muy bien hechos. Por ejemplo, a mí me encantó el personaje de, el principal, de Vincent, Vincent se llevó a la mayoría por encima, yo no veía a nadie más que a Vincent, se lo llevó por encima. Pero no pueden decir que fue una parodia, no fue una parodia, lo que ustedes hicieron no fue, si quisieron hacer eso no fue una parodia, la parodia no se hace musicalmente, se hace con el personaje. Se burlan del personaje y no lo hicieron. Segundo, cuando uno hace teatro musical, como dijo Jimmy, uno abre la boca, así no tenga que cantar, y no la abrieron, cuando tenían que hacer coros o lo que sea. Por eso no deberían haber escogido ese tipo de canciones. Ok chicos, perfecto, ahora nos vamos, pero antes de irnos al Chiviri, déjenme decirles que los antiguos están listos, están preparados y usted lo va a ver en casa, después del Chiviribirín, porom, pom, pom. Y ya volvemos con más de BLN, los dueños de la galaxia. Con BLN la competencia. Ok, perfecto, les tenemos excelentes, reco, 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 recomendaciones y que ya no pueden bloquear las calles, así como nada, ya no, porque a partir del primero de junio van a empezar a multar los radars fotográficos, estos que son como un águila. Ojalá vean también las placas de los gustos. Correcto, correcto. Vamos ahora sí, a arrancar con el siguiente show, ¿verdad? Los chicos están listos. Se preparan los antiguos para poder mostrar todo lo que han logrado con esta coreografía y convencer al jurado mucho más que el anterior grupo, si es que quieren llevarse esos 30 puntos. Pero antes, mi querida Karim Barreiro, vamos a ver qué es lo que va a pasar el día de mañana. Póngalo. La diva del show, mañana vamos a descubrir quiénes serán las 10 que ocupan esos cupos entre todas las mujeres que conforman BLN. Ahora sí, están listas para arrancar, están listas para arrancar. Los antiguos se preparan a la cuenta de 5, 3, 1, arranca. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Gracias por 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 ver el video Raúl Termal, 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 ubicados en un nuevo local de Gurdesa. Alianza 1150 y Lureles, vaya, hable con Charito. Dígale que Karim y yo le mandamos besos y que en el canal siempre la queremos y la saludamos. Vaya a Termal. Ey, de regreso y mucho más rápido está Ana Paula, corriendo con todo para tocar la campana. Lo hace, toca la campana en ese momento. Yuri Benz se quedó atrás, esto puede perjudicar al grupo de los nuevos. Sale Quesito por los antiguos. Bastante rápido también el trabajo, ahora sí se viene lo complicado para el equipo de los nuevos. Va a tener que recuperar esta desventaja ya generada hasta ahora. Vamos a ver si corren con suerte, sale Juan del Valle. Juan del Valle tendrá que alcanzar lo que hasta ahora ha hecho Quesito. Cruzar el pasamanos de encender y tocar lo más rápido posible la campana para darle la posta a su siguiente compañera. Juan va con todo, ahí va el señor Juan de León del Valle. Que parece que quiere darle alcance a Queso. Queso está corriendo como los locos, señores, para que no lo alcancen. Ahí está, va bajando y ahora lo tenemos a Queso amarrando. Rimete, si no me equivoco, se desengancha con su peso muerto. Y va avanzando, señores. Y lanza con todo el peso muerto otra vez de la estructura metálica. Ahí está Juan del Valle tratando de hacer lo propio. Pero ya tiene una ventaja bastante grande Quesito. Vamos a ver si Juan logra con todo lo que tiene en este momento alcanzar o aminorar la distancia tremenda que hay entre Juan y Queso. Ahí va avanzando Juan del Valle. Señores, parece que está recortando algo de ventaja. Karim Barreiro de Gómez, ¿qué ves? Veo a un Juan del Valle que está tratando de avanzar lo más rápido posible. Aún así se ve complicada la situación porque Quesito no quiere perder la distancia que ya dejó Ana Paula para que la prueba pueda continuar así. Con un poquito de confianza para los antiguos. Vamos a ver, parece que esta posta sí, fue un poquito más larguita que las otras, confiando en que los chicos son bastante rápidos. Llega con todo Quesito. Llega con todo Quesito. ¡Toca! ¡Toca la pana! ¿Ok? De regreso. Oye, pero logró acortar bastante distancia, Juana. Angelita salió por los antiguos, toca campana Juan y sale por los nuevos, Erika. ¿Es Erika o quién es? ¿Ángela con quién? Con campanita azul. Se vio morenita y es lo que está pintadita. Ok. Perfecto. Va a haber una retención. Ángela va a ser retenida. Ángela va a ser retenida. ¿Cuántos segundos me indican para poder? 10 segundos. 10 segundos. Llega Ángela. Esos 10 segundos pueden tener la campanita para alcanzarla. Parece que esto le va a costar. Cariño, le va a costar 10 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tocó campana. Ok. ¿Ves por qué no lo está dicho? Acaba de decir la producción. Es porque no puso la llanta en su lugar. Producción dice... ¿Por qué no la retuvieron a Yuribet que hizo dos faltas? Ok. Vamos a ver qué es lo que dice la producción. Ahora no es momento de reclamar. Ahora vamos a narrar el juego. Y lo que estamos viendo es a un Julián Campos que está corriendo. Como que si el mismísimo Diablo lo persiguiera. Retención para Julián. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tocá! Ahí está. Ahora es Juliza que se enfrenta a Erika Valencia. Erika Valencia va con todo. Juliza Jiménez. No se quiere dejar alcanzar. Pero Erika empieza a tomar algo de ventaja. Esto ha sido un circuito de infarto, Cariño. Porque nuevos y antiguos han tenido la delantera en distintas ocasiones. Ahí es cuando se me sale el corazón y digo... ¡Qué buen nivel de competencia aquí en BLN! ¡Los dueños de la galaxia! Bajando. Y tenemos a Erika llegando a la piscina. Prácticamente dos pasitos atrás. La tenemos a Juliza Jiménez. Y ahora Juliza trepando. Ustedes acaban de ver la imagen en pantalla. Cuando en este momento sale corriendo como Alma que lleva el Diablo Erika Valencia. Trepando a través de la pirámide. No queriendo ceder ni un solo segundo. Pero detrás de ella va Juliza Jiménez. Se acaba de resbalar en este momento Erika. Pero va con todo. Señores, vamos a ver qué dice. El destino puede cambiarlo todo en el último segundo. Pero no va corriendo Erika. Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. ¡Pamela Echeverría! Está. Toca a campana y sale Sara Toscano. Que se enfrenta a Pamela Echeverría. ¡Cuidado, señores! Este es un enfrentamiento de mejores guerreras. Cada una en su tiempo distinto. Va corriendo y ahora parece que lleva la delantera todavía a Sara. Nadie se la puede quitar. Y va corriendo como una loca, con una velocidad increíble. Ahora va con el tercer barril, mi querida Karim Barreiro. Estamos viendo cómo está Sara Toscano tratando de mantener la ventaja del equipo de los antiguos. Y ahora van por la llanta, señores. Llanta para arriba. Sara acaba de bajar un poco las revoluciones. Eso podría ayudarla a Pamela Echeverría. Y van avanzando. Ok, perfecto. La distancia no es mucha. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Tremenda batalla que están teniendo aquí. Nuevas y antiguas. Cualquiera. Pueden llevarse la victoria. Ya que están haciendo un trabajo impresionante. Llega, señores. Y ahora está subiendo la pirámide Sara Toscano. Sara Toscano está ahora bajando la pirámide. Mientras detrás de ella, no muy lejos, viene Pamela Echeverría. Sara se lanza con todo. Y en este momento acaba de agarrar la llanta. Pamela haciendo lo propio. Bajando del cabo. Agarrando la llanta. Pero una ventaja que parece crecer mucho más para la tres veces mejor guerrera Sara Toscano. Ahí va. Deja la llanta del otro lado. ¡Qué difícil! Increíble, Karin. Estamos viendo tremendo nivel. ¿Qué está pasando con las chicas? Parece que sacaron a esa leona que tenían escondida todo este tiempo. ¡Auch! Sara no le importa nada. Ocupó la técnica de Ana Paula para poder avanzar mucho más rápido. Pamela está muy lenta, parece. En la pirámide esto le permite a Sarita llegar directo a la campana. ¿Con ella terminamos? Con ella terminamos. Ella tiene que llegar a serruchar. Esto en muchas ocasiones ha permitido al contrincante alcanzar. Ese es el rucho del demonio que en varias ocasiones ha virado la tortilla. A su competencia. Karin acaba de alcanzarla. ¡Cuidado! Pero no, parece que Sara tiene todo controlado. Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Parece que lo hace Sarita, parece que lo hace. Sí, Sarita lo está haciendo muy bien. Parece que ya sale Sarita. ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado por Dios! ¡Lo hizo! ¡Loca! ¡Campana! ¡Y la victoria se la lleva el equipo de los Antiguos! Y vamos a ver que tenemos un reclamo por acá con el señor Vincent Taniers. A ver el reclamo de Vincent, ¿cuál es? Lo vamos a escuchar, producción. Quiero primeramente felicitar a los guerreros, supuestamente ganaron. Mira, uno. Oye, déjame hablar, señorita. Mérame, mérame. Una cosa que te pido de favor, Erika. A mí no te dirigen la palabra cuando yo no hablo contigo, señorita. Porque hablas, cada vez que hablas conmigo me hablas faltándome respeto, alzando tu voz, gritándome. Tranquila, estoy hablando acá con los televidentes o con la... A ver, dígame, dígame cuál es el reclamo de Vincent. Mérame. La señorita tira la llanta para atrás. Cuando uno tira la llanta para atrás uno tiene que ir a buscarla y ponerla. Esos no son cinco segundos. Aparte que no le retuvieron nada. Esos son mínimo unos diez segundos. Otra. Arriba tenía que haber tirado la llanta por el hueco. Nunca la tiró. Arriba, mira, ¿ves las llantas rojas que están ahí arriba? Esa gente no tiene por qué estar arriba. Hay que tirarla por el hueco. Nunca la retuvieron. Sólo retuvieron al chino porque se adelantó. Son veinte segundos más o menos que tenían que haberle parado y nunca lo hacen. Bueno, eso depende de la producción. Vamos a ver qué es lo que dice la producción y con cuánto tiempo multa la producción. En respuesta al nuevo juez de producción, tengo que decirle que Uribeck no hizo el taz, taz, taz. ¿Dónde están los... Vamos a contar. 60 segundos de que no hizo el taz, taz, taz. Juan del Valle no pasó la piscina. Hizo las argollas. Entonces, ¿dónde están los 100 segundos? Se saltó un pasamano y ni siquiera terminaron ese rucho. Entonces, ¿qué vienen a reclamar, señores? Yo reclamo, yo reclamo, ¿por qué razón? Porque los jueces están acá para algo y no están haciendo nada. Yo le estoy diciendo la queja y al final no están haciendo nada. Dice, escucha, el problema es que no terminaron el circuito. Pero, ¿con qué ganas voy a terminar si no la he retenido 20 segundos? Es que para poder reclamar hay que terminar el circuito. A ver, a mí sí me... ¿Retuvieron? Me retuvieron 10 segundos. Entonces, no entiendo qué reclaman. Están reclamando 10 segundos que ya me contaron. Ahora, no terminaron el juego. Hubiese pensado la producción, no sé, quién tiene más errores, pero ni siquiera lo terminaron. Déjeme decirle algo. Está en lo cierto. Muy bien. Lo que sí me gusta es cuando los chicos se riegan a todo y compiten con todas las delays y importan lo que les pueda pasar a su uniforme. Ok. Ahora, Carlitos. Dígame. ¿Usted tiene algo que decir? Pero, por supuesto. Porque el mes de las madres todavía no termina. Es que no va a terminar todavía. Quiero hablarles de tía. Ok. Una sola prueba. Sí, falta una sola prueba, que es la de convocatoria por medio de redes sociales. Y el equipo perdedor tendrá que nominar, o ser nominado por el otro equipo de tres personas. Tendrá tres nominados. El equipo que pierda tendrá tres nominados. O sea, los ganadores dominan a tres. Ahora, nos acaban de decir la producción que el equipo ganador va a ser el que domine a tres del equipo perdedor. Y el público a través de los mensajes será quien salve o hunda a los chicos. Muy bien. Una prueba más. Después de Chiviribirín. Por un pom pom pom. Ya volvemos con más de BLN. La fábrica de Chiviribirín. Chiviribirín. ¡Chiviríín! 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 Bienvenido a BLN. ¡Chiviríín! ¡Chiviríín! Muy bien. Sonroge un poco, pero bueno. ¡Chiviríín! 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 ¡Chiviríín ya sabe! Muy bien. Muy bien. Listo. Bienvenido, Foro. ¿Por qué todos están disfrutando ahorita del shot? Está dando la bienvenida a la bestia. O sea, está dando la bienvenida. Un shot, por favor. Solo un shot. Y a los 45 minutos va a ver. Ok. Ok, perfecto. Vamos a ver la convocatoria de los antiguos. Se fueron a San Mateo, tierra natal de Ana Paula Roldán Delgado. ¿Cómo le habrá ido? Para poder convocar a la mayor cantidad de personas posible. Solamente a través de redes sociales. El canal no les permitió que sea convocatoria a través de... Bueno, más que nada por seguridad. Porque sabemos que hacer una convocatoria televisiva implica mucha más gente. Y era un reto que ellos tenían que manejarlo solos. Y podría salirse de control. Ahora, lo hicieron por redes sociales. El público los apoyó, no los apoyó. ¿Cuántas personas fueron? ¿Cuántos fanáticos estuvieron? Vamos a ver el reto de los antiguos en San Mateo. Me siento bestial, ¿eh? Con esa baby yo quiero... Dura, dura, ¿qué? Siendo exactamente las 7 de la mañana, vamos a viajar hacia Manta para ver si los chicos cumplen el día de hoy el reto. Hoy toca Reto Fanaticada. Y esto consiste en que tienen que reunir la mayor cantidad de fanáticos y hacer una coreografía. ¿Lograrán o no este reto? Pues vamos a verlo si lo cumplan. Vamos. Vamos a llegar a la playa de San Mateo acá en Manta y veo que los chicos están cumpliendo el reto. Ahí están en la tarima, están con los chicos ya ahí, están los fanáticos como que están prendidos. ¿Cumplirán el reto, sí o no? Hay como que falta más gente, yo creo, ¿sí o no? ¿Falta más gente? Sí, vamos a investigarlo, ¿tú crees? Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Si tú... El primer pasito, el primer pasito. Ándase mi cabeza, nena, a todas horas. Sí, 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 sí. Ándase mi cabeza, nena, a todas horas. ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Ah! 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 Pero el reto, al parecer, toda la gente está totalmente animada. ¡Ah! Estamos súper emocionados porque este reto la gente nos ha apoyado hartísimo. Estamos muy felices con San Mateo. Feliz porque yo sabía que la gente de San Mateo no nos iba a fallar. Y se pueden dar cuenta que la gente es un fúrica, está totalmente feliz. ¡Ah! ¿Por qué iba San Mateo? Bueno, aman a los antiguos. Y te voy a decir algo para que te des cuenta. ¡Un grito para los antiguos! Ok, hemos observado los dos videos. Hemos llegado, bueno, han llegado a una decisión final. Correcto. Porque lograron el objetivo que es que el público baile la coreografía. Y porque tienen un poco más de gente, los ganadores. ¡Son los antiguos! Señores, y esto está... ¡30 puntos! Prácticamente dicho, son los chicos del equipo de los nuevos, los cuales van a tener que someterse a nominación directa por el equipo de los antiguos. Ricardo, tres nominados. Ricardo, tres nominados. Piénselo en el equipo, porque nos van a tener que decir en breve quiénes son los tres nominados. Y también un posible eliminados, esos tres. Así que la tabla producción, por favor, póngala. ¡150! ¡40! La experiencia no es una casualidad. Eso es algo que siempre se lo dice. Hay gente muy talentosa, sí. Hay gente que es muy capaz, sí. Pero la experiencia, mi querida Karim, eso no se aprende en los libros. Es verdad. Usted nos tiene excelentes recomendaciones por experiencia, compañero. Señores, si eres estudiante de colegio, helados pingüinos. Muy bien. ¿A quién dominarán? No sabemos todavía. Pero espérese. ¿Qué? Espérese. ¿Qué tal si primero nos da una reco? Claro que le puedo dar recomendaciones. Claro. El equipo de los nuevos está conformado por Julián, Yuribet, Vincent, Pamela, Yulisa, Laila, Campanita y Juan. Ricardo, ¿a quién y por qué? Mira, ha habido muchas disputas porque hay Fantásticos y Vengadores. A mí me da pena, ¿no? Pero me toca porque ahorita estoy en los antiguos. Primer nominado y por qué. No voy a decir por qué. Necesitamos. En esta ocasión es necesario. Y si ocupas una respuesta en uno, en el resto vas a tener que dar otra. Es por estrategia, creo, de todos, ¿no? Entonces, yo no... Claro, no. Sí, no puedo dar explicación porque ha sido una gran disputa la que ha habido. La primera es Laila. Ok, la primera nominada, Laila Torres. La reina en Guerrera de Quevedo, primera nominada. La segunda es Yulisa. Yulisa Jiménez, la segunda nominada. Ok, acaba de acercarse el chino para decirle algo a José Ricardo. Tercer nominado, José Ricardo. Yuribet. Yuribet Cornejo-Pinkai. Son tres chicas, ¿ah? Yo creo que es una pésima estrategia la ocupada en este momento. No, la verdad es que... Todos igual están expuestos a una eliminación en este momento. Todos son muy queridos por el público. Todos son muy queridos por el programa. Pero bueno, Yuribet, Yulisa y Laila son las nominadas. Correcto. Me indica producción cómo se va a manejar la eliminación. Por Twitter, el hashtag será Quiero que se quede Yuribet, Quiero que se quede Yulisa y Quiero que se quede Laila. La tienen a partir de este momento hasta mañana al programa en vivo para... ¿Hasta mañana? Hasta el miércoles, ok. Vendrán hasta el miércoles. Para poder apoyar a su favorita. Tres guerreras se someterán a votaciones. María Yuribet Cornejo-Pinkai, Yulisa Jiménez y Laila Torre, la reina guerrera de Quevedo, van a someterse a la votación del público, señores. Así que el destino de estas chicas está en sus manos. Hermanos, señores, esto va a ser muy, pero muy complicado. Una eliminación muy triste porque las tres son muy queridas por el público. Quisiera, por favor, Karin, ¿qué tal si conversas con una de las chicas de mujer a mujer? No, es que es un momento difícil, la verdad que sí. Tranquila, Yuribet, más bien aprovecho este momento. Es que no hay palabras, palabras, ahorita sí no hay palabras. Todos tienen el apoyo del público, todos han sido muy votados, todos han tenido el cariño demostrado por medio de los hashtags. Pero quiero que aprendan una lección ante todo esto. Ustedes son personas que, por el talento que tienen, por las capacidades que tienen, por los deportivos y los preparados que son, sabían que tenían un puesto en este programa asegurado. Y que casi siempre los que se van son los nuevos. En esta ocasión ustedes tomaron ese papel de nuevos y lamentablemente por la falta de experiencia están en una eliminación. Karin, disculpa que te interrumpa. Aquí hay una situación entre los chicos antiguos. Aquí hay una situación entre los chicos antiguos que están realmente conmocionados algunos porque dicen que hubo una equivocación en la nominación. Quiero preguntarle a Producción si se puede rectificar. Ok, Producción dice que sí. Yo voy a hacer algo más justo. Yo creo que... ¿Cómo? ¿Dónde es un huevo? Esto no es un huevo. A ver, escúchame. ¿Ustedes se pararon ahí a decir algo? Hubo una equivocación. Laila, Yuribet, Yuliza. Escúchame. Entonces, hubo una equivocación. Lo que pasa es que nosotros estamos dejando esto a las personas que realmente hay compitiendo. Hay dos equipos. Entonces creo yo, bueno, Sara... Complicado. Claro, es muy complicado. Sí, se entiende. Están gritando nombres, Ricardo no sabe qué decir y realmente sí hubo una confusión. Si la producción nos permite hacer un cambio, listo. Que Sara diga el nombre porque ella quiere. Correcto, producción dice que sí. Sacamos a Yuribet por Pamela. Ok, muy bien. Los Vengadores y los Fantásticos que están justamente en el equipo de los antiguos han decidido hacer el cambio de Yuribet por Pamela. Y son dos las Vengadoras con una Fantástica. Entonces es Laila, Yuliza y Pamela. De igual manera son competidoras muy fuertes, competidoras importantes. Yuribet, tranquila. Tienes que dar un paso atrás en este momento. Correcto. Te cuento que es muy cierto lo que pasó cuando Ricardo dijo a Yuribet después de haberse virado. Si estaba el equipo que conformado por los antiguos estaban molestos porque no era el nombre en el que habían acordado. Ahora, aparte de eso, Yuribet está un poco afectada porque me cuentan que el día de las madres no pudo pasar con su mamita, que ha estado bastante atareada. No es todo, ¿no? El cansancio también. Yo quiero decir algo muy importante que sí es verdad que estoy afectada, me siento culpable por lo de hoy. Pero Pamela no se merece que esté nominada porque ella era la que más se forzaba. Desgraciadamente, Yuribet, esa es una decisión que tomó el otro equipo. Que no tenían que tomar ustedes sino el otro equipo, es verdad. Y muchas veces las cosas no parecen justas, pero hay que resignarse, es la decisión. Producción les permitió hacer el cambio. Y en este cambio creo que de una u otra manera saliste favorecida, pese a que Pamela es una gran guerrera. Y lo mismo el resto de las chicas que están nominadas, Yuliza Jiménez y Laila Torres, van a tener que ser sometidas a la votación del público. En esta ocasión, las cosas que ustedes piensen no creo que pueda influir en la decisión del equipo de los antiguos que fueron quienes decidieron de una u otra manera nominar a Pamela y quitarte a ti de la nominación. Así que hay que agradecer también el trabajo de los antiguos y de los nuevos. Sabemos que estuvieron todo el fin de semana esforzándose, trabajando duro. Y la verdad es que la producción quería hacer esto porque quería que se sacúan un poco. Porque ser BLN no es solamente venir aquí a competir, es también esforzarse como lo hacen. Y bueno, creo que lo que producción quería se lo logró. Pero desgraciadamente siempre, siempre tiene que haber un eliminado en este tipo de situaciones. Y una de las tres chicas que está en pantalla en este momento, van a ser las que tenga que irse. Por medio, disculpeme compañero, para que quede súper claro por medio de Twitter, quiero que se quede Pamela, quiero que se quede Yuliza, quiero que se quede Laila. Es momento de que el público empiece a apoyar a su favorita. Estoy segura que el público está pensando que absolutamente todas ellas merecen permanecer en la competencia, pero lamentablemente una será eliminada el día miércoles. Correcto mi compañera, querida, nos vamos a un chibiribirín. Y ya volvemos con más de BLN, los dueños de la galaxia. Ok, bueno, no hay mucho que celebrar esta noche, son tres las nominadas. Quiero que se quede Pamela, quiero que se quede Yuliza, quiero que se quede Laila. Ellas van a estar haciendo su campaña respectiva para poder mantenerse en la competencia. Vamos a ver qué pasa. Tendrán todos los programas de Canal 1 a la disposición para poder hacer la campaña. Es importante reconocer que se puso a buenos contra buenos, con el nombre de nuevos y antiguos, solo por una razón, porque tienen que demostrar que merecen este puesto. Lamentablemente los nuevos son los que perdieron, son tres las nominadas, y van a necesitar de su apoyo. Vamos a descubrir quién lamentablemente abandonaría la competencia. Correcto, hasta el día miércoles tienen para las votaciones. Señores, recuerden votar por su favorita, Yuliza, Laila y Pamela. Que tengan una semana súper productiva a todos. Gracias por la sintonía. Como siempre, mi querida Karim Barrero, les decimos ¡Chao! ¡Ecuador! 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 Gracias por ver el video.